Venezuela es un país en el que la palabra pérdida ya se escucha con demasiada frecuencia. Ahora, nos toca llorar a un hombre que supo meterse en cada rincón de Venezuela, interpretando los papeles más difíciles y disímiles. Gustavo Rodríguez fue el actor con mayúscula a quienes muchos recuerdan como el Pedro Estrada de Estefanía, con cuya interpretación Gustavo hizo un gran aporte a la democracia, pues mostró a las generaciones más jóvenes la crueldad y vileza con la que actúan los esbirros de las dictaduras. Y es que Gustavo, además, fue un verdadero militante de la libertad y la democracia. Nunca esquivó su desacuerdo con el régimen que impera en Venezuela hace 15 años y se hizo solidario con cada una de las luchas que se han dado en el país para rescatar la libertad y la democracia. Tal fue la autoridad moral con la que siempre actuó en este sentido, que Nicolás Maduro escribió un tuit respetuoso enviando sus condolencias. Nicolás Maduro, quiero expresar mis condolencias a la familia del primer actor Gustavo Rodríguez, quien hoy partió a la vida eterna. No hubo figura artística, intelectual o ciudadano común que al conocer su fallecimiento no expresara su dolor de alguna manera. Héctor Manrique, acaba de morir mi admirado amigo y extraordinario actor Gustavo Rodríguez. Soy menos. Mirla Castellanos, qué dolor, paz a su alma. Leonardo Padrón, muy conmovido con el fallecimiento de Gustavo Rodríguez, querido amigo y admirado actor, de los más grandes que ha tenido este país. Para mí, era indispensable tener a Gustavo Rodríguez en mis elencos. Era el orgullo de tener cerca su maestría. Duele mucho su muerte. Amanda Gutiérrez, con el corazón roto por el fallecimiento de mi queridísimo amigo Gustavo Rodríguez. Fabiola Colmenares, lamento profundamente el fallecimiento de mi querido Gustavo Rodríguez. Un abrazo inmenso a sus hijas. Nitu Pérez Osuna, Gustavo Rodríguez, el venezolano, demócrata y gran actor se nos ha ido. Gran pérdida para el arte venezolano. El mundo del espectáculo llora. Roland Carreño, extraordinario amigo, impecable profesional, venezolano cabal. La fama nunca hizo mella en el espíritu sencillo de Gustavo Rodríguez. Maite Delgado, adiós al maestro Gustavo Rodríguez. Admirable carrera, se nos fue nuestro gran actor. Que en paz descanse. Antonio Ledesma, falleció Gustavo Rodríguez. Gran actor, mejor amigo y ciudadano ejemplar. Que Dios lo tenga en su gloria. Betty Mota, Gustavo Rodríguez, muchas caracterizaciones perfectas. La que más me gustó, Bobes el Urogallo, la otra, el Catire Páez y muchas, muchas más. Nair Castillo, Gustavo Rodríguez, adoraba a ese señor. Todo un caballero, que en paz descanse. Betsy Rivero, hoy no puedo dejar de expresar cómo lamento el fallecimiento del señor Gustavo Rodríguez. Gran actor, gran ser humano. Que Dios te llene de gloria. León Magno Montiel, la última voluntad del actor Gustavo Rodríguez fue que sus cenizas las esparcieran en el Orinoco, en el estado Bolívar, donde nació. Gabo López, qué honor fue trabajar a tu lado, querido Gustavo Rodríguez. Una gran tristeza, el que ya no estés con nosotros. Todo el mundo recuerda al Gustavo personalidad. Dios me dio la dicha de conocerlo en su plano humano, pues ambos pertenecimos a la misma familia. Por eso entiendo la dimensión de su pérdida para unas hijas que tuvieron en él, más que un papá, prácticamente una mamá. Siempre con ellas, en sus fiestas infantiles, en sus bodas, acompañándolas en sus partos, en sus alegrías y sus tristezas. Gustavo Rodríguez poseía una calidad humana que quizás no era de estos tiempos ni de esta tierra. Estoy segura que él descansará en paz, aunque su ausencia no dejará de sentirse nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!